A Andy Montañez, a Gilberto Jantarroza, a Alemana de Pellín que cantó con nosotros el de Nubito Pioanera. ¡Dilo, dilo, dilo! Ahora sí. Oye, Paolo. Timbalero, te invito a tocar, que es la rumba que ya va a empezar. A ti, ma, ti, ma, timbalero, te invito a tocar, que es la rumba que ya va a empezar. Sigue la clave y al fin el cuero, replica fuerte tu, tu timbalero. Sigue la clave y al fin el cuero, replica fuerte tu, tu timbalero. A tocar que... Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Que más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Y que levanten la mano, los cocolos, los salseros. Más timbal para los rumberos. Rockeros, rockeros. Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Para los rumberos. Esta noche estamos celebrando el 40, aquí no se amanecemos. Más timbal para los rumberos. Más timbal. Más timbal para los rumberos. 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 En el timal de Cataño, el abogadito Cookie Santo Para los romperos 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 ¡Y listo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!